Hola, mi nombre es Melissa Leighton y en esta presentación hablaré sobre Claude Louis-Henry Navier. Discutiremos un poco sobre su vida, en el país donde nació, lo que estudió y cómo se desempeñó laboralmente, además de su aporte a la mecánica de fluidos. Claude Louis-Henry Navier nació en Francia el 10 de febrero de 1785. Su padre fue abogado, quien falleció cuando Navier era muy joven, por lo que pasó al cuidado de su tío, cuya profesión fue de ingeniero civil, y fue quien le aportó el interés de esta ciencia a Navier. Con respecto a su educación, él estudió en la escuela politécnica en Francia y en la academia de ciencias, mientras que su vida laboral, él dirigió algunas construcciones de puentes, siguiendo los pasos de su tío. Y también fue profesor de la escuela politécnica, donde se desarrolló como investigador. También trabajó en las matemáticas aplicadas a la ingeniería, a la mecánica de fluidos, que es el tema que nos compete en esta presentación, y a la elasticidad. Además, se le atribuye las ecuaciones de Navier-Stocks, que describen la dinámica de un fluido real, en donde en 1822 presentó sistemas de ecuaciones en derivadas parciales de un fluido viscoso, dando origen a la ciencia de aerodinámica. Su aporte a la mecánica de fluidos fue con las ecuaciones de Navier-Stocks, la cual considera fluidos más realistas, donde incluye el efecto de la viscosidad. De esta forma, se perfeccionó la fórmula de Euler, en donde se consideraban fluidos perfectos, es decir, sin la viscosidad. Bueno, como dice el nombre de estas ecuaciones, no solo participó Navier, sino también participó George Stokes, que se puede ver la imagen de él en esta presentación. Bueno, Navier partió con un modelo molecular, deduciendo las ecuaciones que describen el comportamiento de los fluidos reales, mientras que Stokes las averigó siguiendo un modelo de fluido continuo. Y él empezó a publicar sobre el tema 20 años más tarde que Navier. Entonces, las ecuaciones de Navier-Stocks son un conjunto de ecuaciones en derivadas parciales, no lineales, que describen el movimiento de un fluido viscoso, y se habla en plural porque las ecuaciones se plantean como un vector. Bueno, estas ecuaciones consisten en una ecuación de continuidad dependiente del tiempo por la conservación de la masa, tres ecuaciones de conservación de momento dependiente del tiempo, y una ecuación de conservación de la energía dependiente del tiempo. Entonces tienes cuatro variables independientes, las coordenadas X, Y y Z, y el tiempo T. ¿En dónde se usan estas ecuaciones? Bueno, estas ecuaciones lo que hacen es que nos propusieron un modo muy preciso de calcular cómo se mueven los fluidos, y se pueden usar para predecir corrientes oceánicas, el clima, flujo de agua en una tubería, y ayuda en el diseño de aviones y automóviles. Bueno, ahora en esta ecuación se pueden ver todos los términos que le competen, en donde la parte izquierda, la parte morada, se ve la aceleración de una región pequeña de un fluido, es decir, la derivada que representa el cambio de velocidad con respecto al tiempo, más la velocidad y dirección que se mueve el fluido, todo esto multiplicado por la densidad del fluido que se representa en azul. Mientras que en la parte derecha vemos las fuerzas que actúan en ella. Primero está la presión, que es donde los fluidos tienden a seguir la dirección donde existe el mayor cambio de presión, luego está el término de las fuerzas externas que actúan, como la gravitacional, y por último está las fuerzas internas que actúan, en donde se consideran los efectos de la viscosidad de los fluidos newtonianos. Un ejemplo donde se ve la importancia de estas ecuaciones, que además dan el origen de la aerodinámica, es el diseño de los aviones, en donde se describe el aire alrededor de un avión y permiten calcular la fuerza a la que están sometidos. Entonces nosotros tenemos que destacar estas ecuaciones, ya que abrieron el paso desde las ecuaciones de Euler a las ecuaciones de Navier-Stokes, al mundo de la aerodinámica. Muchas gracias por escuchar.